Y ahora vamos a actualizar información de último minuto, porque Kiché amanece bloqueado en su totalidad. No hay paso vehicular, ni entradas ni salidas a este departamento. Los transportistas tomaron la decisión de cerrar completamente el paso. No se permite que puedan transitar vehículos del transporte pesado, colectivo, ningún tipo de automotor. Esto es derivado de una protesta que están realizando por el mal estado de las carreteras. Es muy importante tomar en cuenta que inclusive centros educativos como colegios y escuelas dieron azueto el día de hoy ante esta protesta que se realiza en Kiché. La situación se pone un poco tensa porque hay personas que quieren movilizarse para venir a trabajar a la capital o a departamentos y con vecinos y no se permite el paso. Es caótico, a la situación se indica las personas que quieren movilizarse a Kiché no pueden ingresar en vehículo, tampoco pueden salir. Esta situación se va a mantener el tiempo que sea necesario. Están a conocer los transportistas. Esto indicaría que podrían tardar días ahí. Están a la espera de que alguien pueda llegar a dialogar con ellos y buscarle una solución al problema. Mientras tanto, inclusive, los autobuses que vienen de Kiché a la ciudad capital, que permanecen en la zona 8, ya no pueden regresar. Van a permanecer aquí, mientras que no hay buses que puedan llevar a las personas a este sector. Tómenlo muy en cuenta. Es la situación caótica que se vive en Kiché, derivado del cierre total de todas las entradas y salidas a este departamento.